Hola, ¿qué tal chicos? Continuamos ahora con el reactivo número 6. Y bueno, este reactivo que vamos a leer a continuación nos pregunta acerca de un tipo de oración. Y bueno, pues vamos a leer este reactivo. Dice así. Elija las oraciones coordinadas copulativas. 1. Hoy tenemos el examen de español. 2. Jugamos y corrimos hasta el cansancio. 3. Quisiera tomar unas buenas vacaciones. 4. Salimos a tomar café y terminamos en la fiesta. 5. Finalmente se acabó la lluvia después de muchas horas. Y 6. Los animales del circo no juegan ni comen bien. Perfecto. Bueno, pues para poder responder este reactivo, lo primero que tenemos que hacer es recordar cuáles son las oraciones coordinadas que se encuentran unidas por una conjunción copulativa. ¿Y cuáles son estas funciones? Aquí lo puedes ver en pantalla. Son, i, e y ni. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo que pues las oraciones coordinadas son las que están así unidas y que son independientes una con otra, están también unidas por estas conjunciones i, e y ni para ser copulativas. Entonces, en este caso, vamos a analizar nuestras opciones. Dice, hoy tenemos el examen de español. Ahí no veo ningún i, e, ni tampoco ni. 2. Jugamos y corrimos hasta el cansancio. Ahí está i, entonces la 2 sí puede ser. ¿Ok? Desde este momento ya hemos encontrado la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la 1 no es, entonces no puede ser ni la A ni la B. Y la 2 sí es oración coordinada copulativa, entonces la única opción correcta puede ser la C. Ahora, con base en esa respuesta correcta que yo acabo de detectar, voy a analizar las siguientes opciones solamente para estar súper segura de que sí es una oración coordinada copulativa, ¿va? En la 4 dice, salimos a tomar café y terminamos en la fiesta. Sí. Y en la 6, los animales del circo no juegan ni comen bien. Entonces, claramente ahí esas 3 oraciones tienen estas conjunciones copulativas que nos pedían en el reactivo. ¿Ok? Entonces, bueno. Esto fue todo por este reactivo y espero que te haya servido muchísimo. Recuerda que si te surge alguna duda, aquí la puedes agregar en los comentarios o si quieres preguntarnos acerca de otros reactivos, recuerda estar analizando video por video para que todas estas dudas que a ti te puedan surgir y a otra persona probablemente que también esté viendo el video y que también llegue a tener duda parecida a la tuya, lo pueda ver ahí en su respectivo comentario. ¿Ok? Entonces, yo te veo en el siguiente video respondiendo el reactivo 7. ¿Ok? Bye, no te vayas a ir. No, no te vayas a ir. No, no te vayas a ir. Gracias por ver el video.